2026 2030 por una colombia gobernada con sabiduría carácter y ejemplo se hace necesario que vayamos educando al pueblo para elegir muy bien a nuestros gobernantes y a los congresistas que nos representarán en un poco más de dos años porque sin duda las falencias que hemos visto no podemos repetirlas colombianos nuestra nación y su sociedad a lo largo la historia han sido burladas maltratadas utilizadas más para fines individuales y grupales que para fines y propósitos comunes si hablamos de esos mismos fines que están muy bien definidos en nuestra constitución y que apuntan a buscar el bien común que nos arrope a todos es por esta razón que hoy los quiero invitar a buscar nuevas alternativas en personas conocedoras de nuestra problemática el país atraviesa momentos de incertidumbre la inseguridad es creciente la confianza inversionista se ha perdido y por ello las empresas tienen congelada la inversión los jóvenes han perdido sus empleos el hambre sigue estando más presente que nunca en los hogares de la población vulnerable la falta de capacidad del gobierno para materializar sus promesas ha dejado a sus votantes inquietos con desasosiego y sumidos en la desesperanza el gobierno del cambio sólo ha cambiado para empeorar las cosas no se puede desconocer la manera irresponsable mezquina soberbia desobligante e irrespetuosa como se viene gobernando en nuestro país ya son muchas las acciones que nos dejan ver la falta de vocación de servicios de los dirigentes actuales y nos llevan a concluir tristemente que esto no es más que lo que teníamos que experimentar ya conocíamos las cualidades del líder como personas durante sus años de juventud como funcionario público en el consejo en la alcaldía en el senado y pues que más podían esperar quienes le dieron la oportunidad para gobernarnos la manera en la que se ha venido gobernando el país es atropelladora aspecto que de forma directa afecta a muchos índices que de una u otra manera han ido desgastando la confianza de quienes buscan seguir invirtiendo y apostándole a colombia con las consecuencias que ello trae para el país no en vano ya hemos empezado a ver cómo a revisar las cifras del DANE éstas empiezan a mostrar signos de recesión económica el gobierno se ha declarado abiertamente enemigo de los empresarios al tiempo que demuestra su falta de capacidad para asumir directamente aquellas tareas que pretende arrebatarles fieles a sus ideas buscan hacer de crecer la economía estabilizar el mayor número de actividades económicas limitar al máximo la propiedad privada volver 100% público a la educación para no mejorarla sino para ideologizarla se persigue al empresario y se premia al delincuente quienes estén esperando un cambio de actitud de este gobierno están equivocados porque todo lo que hoy está ocurriendo está cantado desde el primer día y desafortunadamente ya llegamos al punto de no retorno colombia entera debe exigir respeto si respeto a la constitución y a la ley respeto a la libertad y al orden respeto al orden constitucional respeto al ciudadano colombiano respeto a los periodistas quienes a diario también exponen su vida para mantenernos enterados de la realidad del país en este orden de ideas sólo estamos pidiendo lo que normalmente se le brindar a un pueblo que eligió democráticamente a su gobernante independientemente de los cuestionamientos que hoy enfrenta por situaciones administrativas y de malos manejos en su campaña quien nos gobierna tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo del país para la generación de empleo para la adecuada prestación de los servicios de salud para la prestación oportuna y de calidad de los servicios públicos la inseguridad está desbordada en todo el territorio nacional empezando por la capital del país donde constantemente se viven momentos de zozobra en los restaurantes medios de transporte público y en las calles todo esto pasa en las barbas de quienes deben garantizar la seguridad que hoy la mayoría de los colombianos pide a gritos no se puede gobernar un país a punta de pots en las redes muchos de ellos salidos de tono y buscando intimidar a quienes piensan de una manera diferente al gobierno ya no es momento de seguir lanzando improperios contra las instituciones que hoy el mismo gobierno representa ya no son oposición y tienen que medir las consecuencias de sus palabras como cuando se expresa que muchos le temen a la fiscalía hoy podría decirle que los colombianos no le tememos a la fiscalía la respetamos este quien esté en este cargo de gran importancia quienes deben temerles son aquellas personas que no cumplen la ley sigo insistiéndoles a todos los que amamos este país que sin las garantías de seguridad a lo largo y ancho del mismo seguiremos cayendo más bajo es muy importante frenar esta ola de criminalidad y de violencia porque lo que se está vendiendo en este gobierno es una paz total que aún nadie entiende la paz no se logra debilitando las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizarla sino por el contrario dándole herramientas jurídicas fortaleciendo sus capacidades distintivas en cada fuerza y una voluntad clara definida y con carácter se hace imperativo que sigamos haciéndole seguimiento desde el congreso la república y desde los entes de control a todas estas políticas a las que se comprometió este gobierno y dejar muy bien documentado lo que hemos venido observando y de esta manera evitar que disfracen la realidad reescribiendo la historia que para eso son expertos paralelamente se hace necesario que vayamos educando al pueblo para elegir muy bien a nuestros gobernantes y a los congresistas que nos representarán en un poco más de dos años porque sin duda alguna las valencias que hemos visto en algunos de ellos no podemos repetirlas en el 2026 2030 por una colombia gobernada con sabiduría carácter y ejemplo finalmente quiero enviar un saludo muy especial a nuestros soldados suboficiales oficiales y personal civil en actividad y de la reserva de nuestras fuerzas militares hacia como a todos los policías para que sigan sirviéndole a su nación con vocación y convicción quiero decirles que sigan garantizando la seguridad y defensa de la nación recuerden que el entrenamiento y alistamiento debe ser permanente y riguroso no podemos permitir no repetir historias del pasado donde cada proceso de diálogos con las diferentes estructuras criminales ha traído implícito su fortalecimiento y la burla al pueblo colombiano indiscutiblemente lo hemos podido evidenciar con las FARC y sus disidencias con el el n amparado en un cese al juego y con las últimas imágenes en el reciente acto violento frente a las instalaciones del palacio de justicia donde de manera respetuosa se vio ondear la bandera del m19 los colombianos exigimos respeto